Muy tranquilo, muy tranquilo con mucha expectativa, porque siempre las elecciones son con expectativas, pero con mucha tranquilidad y es muy lindo ver que va transcurriendo felizmente la elección, así que, así, con tranquilidad. ¿Cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, los docentes, los no docentes, siempre hay una participación altísima, porque somos los que estamos aquí, los alumnos, y creemos que vamos a tener una alta participación de graduados, que esperamos superar las últimas elecciones que ha habido. Así que, bueno, es la expectativa de esto, también esperemos que las condiciones del clima por ahí no perjudiquen, porque la gente tiene bastante deseo de acercarse a votar, los graduados, por lo menos los de la región próxima, y a veces el clima puede que lo impida para alguien que no tiene cómo movilizarse y se le hace más difícil. Pero creemos que va a haber una buena participación. La importancia es sostener la participación activa en estos procesos. Sí, claro, por supuesto, sí, 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 promover y aparte invitar y comunicarle a mucha gente, porque por ahí los graduados, los que están trabajando en el medio, no conocen que hay elecciones, entonces también invitarlos a participar, compartirles los flyers, de algún modo son formas de participarlos, ¿no? Así que eso es importante también. Bien, muy bien, estamos muy contentos como se viene transitando todo, con tranquilidad y armonía, así que estamos esperanzados de que va a ser una buena elección. Hoy es el segundo día de elecciones, ¿qué expectativas tienen respecto a la participación de toda la comunidad? Tenemos buena expectativa, la gente se ha manifestado que a pesar de la lluvia se van a acercar a votar, así que nada, estamos esperando que transitemos estos días con tranquilidad.